Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración y es que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenidos de monedas antiguas y por si no lo sabías tú podrías tener una moneda antigua que pueda valer miles de pesos o cientos de miles de pesos por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale mil pesos y así hay monedas que valen 70 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tú tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas, así que es importante que revises este canal por esta razón ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas bueno amigos les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción de este video muchas gracias y ahora si continuamos con el video hay que tener mucho cuidado con el eclipse anular de hoy 14 de octubre del 2023 y es que este eclipse podría producir varios terremotos en distintas ciudades del mundo ya que se dice que con este eclipse anular comenzaran a pasar catástrofes en nuestro planeta otra cosa extraña es que en los medios de comunicación y en los noticieros de televisión se dice que el eclipse podría dejar ciegas a las personas lo cual es un fraude y un eclipse no puede causarte esto según los grandes gurús y maestros espirituales si ves el eclipse en la calle esto podría despertar una serie de poderes que podrían ayudarte a ver el futuro y se desarrollaría más tu tercero ojo será que por eso no quieren que veamos el eclipse déjame tu opinión en la caja de comentarios crees que este eclipse pueda provocar terremotos y eventos sobrenaturales o crees que solo se trate de algo común y corriente y